Trucos publicitarios que hacen ver apetitos a la comida, leche con cereales, efectivamente los apetitosos bol de cereales con leche que vemos en las cajas y en los anuncios de televisión son nada más y nada menos que el resultado de mezclar crema solar con cola blanca. Helados, seguro que has visto fotos de helados y has pensado en la velocidad del fotógrafo haciendo la fotografía para evitar que se derritiera el helado, pues déjame decirte que en realidad esto se hace con un puré de patatas y añaden el colorante correspondiente en función del sabor del helado, esto no me lo esperaba. Espuma de la cerveza, hay personas a las que le gusta la espuma y a las que no, pero lo que está claro es que aparece de forma natural y poco a poco se va espumando, por eso muchas veces en los anuncios utilizan jabón para elaborar una untosa y más duradera espuma, ¿cómo te quedas?